Esto es una historia de amor Hay un hombre que se muere y no tiene cura No hay nadie que lo salve de esta locura Y se muere, se muere Hay un hombre que se muere y no tiene cura No hay nadie que lo salve de esta locura Y se muere, se muere No te importó abandonarme Mucho menos irte y dejarme tan solo en la casa Ahora dejo que te vaya Las heridas sanan y poco a poco Yo me recupero de este dolor Y salgo de este infierno que me mata lentamente Pesadillas que yo tengo y me daña la mente No sé por qué razón tú te fuiste Si yo contigo hacía lo que nunca hice Pero me daré mi lugar Yo me valoro y por ti yo no voy a llorar Hay un hombre que se muere y no tiene cura No hay nadie que lo salve de esta locura Y se muere, se muere Beba dime por favor Si fui yo el que nunca te valoró Te entregué todo mi amor, mi corazón y ahora todo lo pago yo Eso si era un gran amor, lleno de pasión y sin condición Que mucho se tardó, se construyó y en segundos se derrumbó Si ella supiera cómo yo me siento Muriéndome a fuego lento Mis cenizas se las llevo al viento Y de verdad no entiendo Por qué te fuiste En ese momento el corazón me destruiste Me siento triste Te perdiste Dime bebé ¿Dónde te escondiste? Hay un hombre que se muere y no tiene cura No hay nadie que lo salve de esta locura Y se muere, se muere Lunatic Records Phantom Music Y Jomit Bruno Jordi the famous R. Pauta El Magnifico Hay un hombre que se muere Lunatic Records Lunatic Records El comienzo comienzo 2013 Nuestro año Chequeamos boy